Por fin de regreso a Mario vs Luigi, uno de nuestros favoritos juegos de todo el mundo para ganar de 7 a 0. Ah, me voy. Primera vez ganando esa versión. Wow, what's that? O sea, me va a lafiar, me va a lafiar esta cosa. Ah, no se estabilizó nada. Es por mí. Es por mí, es por mí. ¡Ah! ¡Jaja! ¡Llory! Ahí está ahí, ahí tengo las spools. No, mi estrella. Me voy, me voy, me voy. Estoy sorprendido. Uh-huh. Oh, no, no, no. Uh. Hijo de mí, el oso hizo rampa. No, mi estrella. ¡Ah, mi estrella la mucha estrella! No, no, bien portales. Me voy me matar. ¡N No, estoy por mí. Tranquil. Tranquil. Tranquilo. ¡On the best! ¡On the best! ¡Mamos best! ¡Mamos best! ¡Mamos best! ¡Mamos best! ¡Uuuuh! ¡Tremendo profil! ¡Ah! ¡Oh no! ¿No quieres que haga lo mismo que lo hice a Diego? ¡Eso! 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 ¡Es más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es más! ¡Venga! 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 ¡No! Ya voy ya ¡No, ok! Arc, Arc! ¡Ah! Acápa a los ojos ¡oo visualize! ¡páñanos! ¡No! ¡No! ¡repárense, prepárense! ¡prepárense! ¡Muy mon주 no! ¡Vamos! Vamos a jugar 4 min ¡Qué между! ¡Aquí estáis! ¡Toma mi estiro! Es Raisi Ayúdame ¡Se salió! ¡Os hicieron mi estiro! ¡Me fui a escapar! ¡Es PPP! ¡Es PPP! Oh! ¡Me salve! Me salve ¿Dos estrellas? ¿Por qué es que tanto compuso? ¿Cómo se siente estar con Diego? ¿De vos to? ¿De vos to? ¡De vos to? ¡Iba a saber! ¡Casi ganaba Diego! ¡Dos estrellas! ¡Aaah! ¡Cube, acabe, acabe! agua morir correcto tú surf así el del 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 de del del Mr. Bombastic, Bomba Fantastic. ¡Holy clan, Mr. Squidward! Diego tenía las de ganar. ¡Ah, sí! Los nuevos Super Mario hermanos. Hijo de... los nuevos Super Mario. Debería llevar una vez. El Espíritu de los Super Mario. ¿Quién quiere? ¡Vámonos de baño! ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Relly! 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 ¡Relly Mercury! ¡Vamos! 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 ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Argazen! ¡A mastern! ¡Dañantel! ¡Creo! ¡Uy! ¡Hala! ¡Eres, sí! me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá ay, ahora me bajo oye, Ryan my hotel my ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a escapar Toma 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 Toma... toma mal musst du ma mal ro en culo de tu mamá Toma 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 waalza Desiffruy M容易 mi... Le m查 Te he cogido, te he cogido Ahí está, ahí saldé Me saldé, por poco Me empujo Te pego que 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 Ven aquí Pronto ¡Ey Pink! Lo goutamos ¡Yoy! ¡Tú! ¡No tengo más Y le quiero robar Le las 30 cuando ¡A ver! ¡Vamos! Escaló ¡Guás! y 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 en tu boca en tu boca en tu boca en tu boca no lo sé si Ryan gana, le comprenamos su PC en Parsec PC en Parsec? si, en Parsecon y que hacemos que busque Penipa oh, le hagan a la luna estrella y en Agosto no, 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 no no me encontras en Parsec yo te pengaré ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Puede volar muy alto! estoy volando muy alto aunque no tiene la misma velocidad que el este asi que tengo una idea mejor uh oh 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 Kiko, es el Carbon Face ¿Qué voto está? 0 FPS Voy a escribir la de Michael... Michael Jackson La de Michael Jackson ¡No! ¡No! ¡Qué se ha de mover! ¡Megamashum de ahí! ¡No! ¡Se tiene la posibilidad de agarrar mi Megamashum! ¡Y! Bueno, si ya se terminó Ya se terminó Bueno, no se negó Lo agarramos Lo agarramos ¡No! ¡No! ¡Buena yo lo hago yo! Estaba ordenando ¿No? ¡No! Es bonito Ok, otro mapa Es mi favorito Sí, tenemos nuestros mapas favoritos como siempre Este mapa sí se cagaron No, no, no Toma Me voy volando Oh sí, oh sí Oh no Oye, hay otra, hay otra Ah no Voy a colgarlo, pero si alguien me lo vuelva Lo apago en el muro Y va a pasar lista Alguien me robó una Wow, esta vez sin miedo Es una única No lejos ¡No lejos! No, no, no Me busco, no me busco Te busco Tú me busco Te busco Te busco Te busco Te busco No puedes Diego, miras así. Así se hace Diego, así se hace. Sí, sí, así como haces Pricón. Oh sí, oh sí. Mira, mira. Waka waka. Mira, mira, mira. No, 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 no. Está en forma a África. Epi, 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 epi. Epi, 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 epi. Epi, epi, epi. Epi, epi, epi. Epi, epi, epi. Creo que yo hagan, pero no me importa. No me importa, pero. Esto lo quiero más. No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. Lol. Oh sí, este es el mejor Power Up del mundo. Oh. 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 ¡Helongar! 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 No hay eso ahora mi estupo. Espera, mi gusto. No lo hagas, eso tiene derecho a ser. ¿Qué vendo ya? ¡He'd actually get the blue Mushroom! ¡En serio! ¡Maloganac! Me parece que sentar ya así ¿Por qué estás haciendo esto estúpido? ¿Porque no puedes ganar estrellas? Me descubrió Me descubrió, simplemente no hay nada que descubrir Estamos en minutos, no jodas ¡Sí! ¡Badadadadadada! ¡Badadadadada! 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 ¡Taraba! ¡No hay nada de mejor que nadie le dice! ¡Amenos a la burnedadadme por el canal de DC! ¡Badadadadadadada! ¡Badadadadadadada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el Númeo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!